Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 vamos a leer todos unánimes juntos En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro Espíritu Ver la luz de Dios, ver a Dios significa conocerlo por medio de su palabra y entender el mundo espiritual Entonces que nosotros, todos los pensamientos nuestros sean llevados, dice la Escritura, cautivos a los pies de Cristo Que seamos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Clamemos para que nuestro espíritu experimente la vida y para que experimentando la vida en nuestro interior Corran esos ríos de agua viva, clamemos Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad Tu palabra es verdad Nosotros estamos reunidos en tu nombre Señor Te necesitamos Señor Necesitamos toda la manifestación de tu poder en nuestra vida Señor Porque esa es la voluntad tuya Señor Que a través de nosotros Señor Ceden los prodigios, los milagros Señor Y las manifestaciones Mientras nosotros estamos predicando el Evangelio de salvación Señor Mientras la gente está conociendo la verdad Padre Celestial, nosotros te clamamos en esta mañana Abre los ojos espirituales Abre los oídos espirituales que te conozcamos Padre Celestial, que podamos experimentar la vida de fe con toda potencia Derrama de tu gracia en esta hora sobre nosotros Padre Celestial Unge mis labios Dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra Señor Que yo no hable por mi propia cuenta Señor Sino solamente lo que está allí en tu palabra Que sea tu Espíritu Santo Dándonos el testimonio de la verdad Señor Obra con poder, te lo clamamos en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse Venimos estudiando el Evangelio de Juan Nosotros tenemos este programa de la predicación los domingos El primer domingo del mes estudiamos un aspecto fundamental de la vida de fe El segundo y el cuarto domingo estamos estudiando el Evangelio de Juan Ya hicimos todo Mateo Y el tercer domingo del mes estamos estudiando Cómo rendir el culto desde toda la Biblia Ya estamos en Génesis como 24 Estamos avanzando Y el quinto domingo estoy anhelando el próximo quinto domingo Porque hablamos como palabra viva Como la iglesia local Como lo que Dios ha puesto en nosotros Que tenemos que hacer la dirección de nuestra iglesia En Juan capítulo 7 Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios Es que Dios es luz Mire conmigo Primera de Juan capítulo 1 Versículo 5 En adelante ¿Por qué vamos a aprender hoy que Dios es luz? Bueno No pierda Primera de Juan capítulo 1 Vamos primero a Primera de Reyes Capítulo 8 Versículo 12 Es que nosotros todo el tiempo decimos Dios es luz, Dios es luz, Dios es luz No hay tiniebla en él ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Qué significa que Dios es luz? Nosotros leemos por ejemplo Que el universo fue creado en oscuridad En tinieblas Y a uno le parece raro esto ¿no? ¿Cómo así? Dios es luz Y por qué el universo en tinieblas ¿no? Primero fueron las tinieblas Y después ¿qué dijo Dios? Sea la luz Y la luz se hizo Y fue primero la noche Y después fue el día ¿Por qué? Bueno Eso está hablando de las verdades espirituales Miremos Primera de Reyes capítulo 8 Versículo 12 Entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él Habitaría en la oscuridad Yo he edificado casa Por morada para ti Sitio en que tú habites para siempre Y volviendo al rey su rostro Bendijo a toda la congregación de Israel Y toda la congregación de Israel Estaba en pie y dijo Bendito sea Jehová Dios de Israel Que habló a David mi padre Lo que con su mano Ha cumplido Diciendo ¿No le pareció un versículo extraño? Dios Dios dijo Que él Habitaría En la oscuridad Claro Cuando uno Cuando uno Estudia sobre el tabernáculo El tabernáculo Era una tienda de campaña Como Como una carpa Era una carpa Y esa carpa Tenía diferentes cubiertas Yo estoy como El autor de Hebreo Diciendo Algún día hablaremos de todo eso ¿No? No sé cuándo Si Dios nos dé tanta vida Para alcanzar a llegar A Éxodo Y a Levítico Y a Números Y a Deuteronomio Pero Ese tabernáculo Tenía diferentes Cubiertas Cada cubierta Significa Algo Cuando uno va Por ejemplo Al desierto del Sinaí Los 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 nómadas del desierto Lo reciben a uno En sus tiendas Es muy bonito Porque son muy Muy acogedores Muy hospitalarios Y esas tiendas Están hechas de pelo De cabra Y el pelo de cabra Negro Entonces esas Esas tiendas Son como si parecieran Costal Lo que nosotros Conocemos como el fique Como el costal Pero negro Completamente negro Pues Una de las cubiertas De esa De ese tabernáculo Era esa cubierta De pelo De cabra Y cuando uno Entraba en ese lugar Ese lugar era Oscuro 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 Porque imagínense Todas esas cubiertas Sobre ese lugar La única luz Que resplandecía En ese lugar Era la luz De la menorá Del candelabro De oro Que tenía aceite De oliva Purísimo Y que tenía unos pábilos Ahí que había que limpiar Con unos instrumentos De oro Y no podía faltar Ese aceite ¿No? Precisamente los judíos Celebran una fiesta Donde ellos El milagro es que Durante siete días Que estuvieron sitiados Y no tuvieron aceite El aceite nunca se agotó Con esa luz Era que Con ese fuego Era que prendían siempre Bueno Traían desde el holocausto El fuego Prendían el altar Del incienso Prendían los candelabros Con ese incensario Que prendían Con ese fuego Era que entraban Hasta el lugar Santísimo Que era Todavía mucho más oscuro Porque la lámpara Estaba detrás del velo Entonces en ese lugar Solamente estaba El arca del pacto Y ahí entraban Con el rescoldo De esa luz Dios dijo Que él Habitaría En la Oscuridad Pero cuando nosotros Entendemos El universo El universo es Oscuridad Es absolutamente Oscuro Miren el campo Por la noche Cuando no hay luna llena Es absolutamente Tinieblas Imagínense Todas las tinieblas Y en este universo Hace dos mil años La luz Entró Dios Entró Miren conmigo Antes de ver Primera de Juan Juan capítulo 1 Dios dijo Que vendría Y habitaría En la Oscuridad Versículo 1 Al 4 En el principio Era el verbo El verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho En él estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Versículo 9 Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía A este mundo Versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Habitó entre nosotros Y vimos su que La palabra Gloria en luz Y vimos su luz Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad La luz Vino A las tinieblas Dios El verbo de Dios Se rebajó Y habitó Entre Nosotros Pero más aún Todavía Más aún todavía Que es lo que vamos a tocar Hoy Miren conmigo Juan Capítulo 14 Ya vamos a primera de Juan Yo sé que ya les dije Primera de Juan Pero Tenemos que hacer la introducción Para poder Comprender Estamos haciendo La analogía Que Salomón está Edificando El templo Pero el lugar Del templo Era tan oscuro Solamente había una luz La de La del candelabro Y en la tienda De reunión En el tabernáculo Era exactamente lo mismo Era el lugar Tan oscuro Tan oscuro Solamente La La lámpara De 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 los siete Brazos Estaba allí En ese lugar Tan oscuro Pero estamos viendo Ya más ampliamente Ah Es que Este universo Este universo Es oscuridad Así fue creado Desde el principio Era tinieblas Era caos Pero Dice que El verbo de Dios Vino a este mundo La luz De Dios Habitó Entre Nosotros Pero más aún Juan Capítulo 14 Versículo 23 Si alguien Tiene Una versión Actual Vendremos a vivir Con él Otra versión Y haremos Mansión En él Otra versión Haremos nuestra vivienda En él ¿Quién tiene Tabernaculizaremos Con él? ¿Quién tiene esa versión? ¿No? Es un único Tico de versiones raras En la casa De la Biblia La palabra Que dice es Haremos Tabernáculo Con él Haremos Morada Con él Habitaremos Habitaremos En la tienda De campaña Con él ¿Quién? Yo Y el padre Vendremos A él Y haremos Morada Con él ¿De qué está hablando Jesús? Mire el versículo El versículo 18 Dice No dejaré huérfanos Vendré A vosotros Versículo 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Versículo 17 El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ven Y le conoce Pero vosotros Le conoceréis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Jesús Está hablando De la venida Del Espíritu Santo ¿Cómo es que el Hijo Y el Padre Morarán Con nosotros Y morarán En nosotros Por medio Del Espíritu Santo Él prometió Venir Y tomarnos ¿Cómo? Como su templo Dios dijo Dios dijo Dios dijo Que vendría Y haría Dios dijo Que moraría En la oscuridad Usted se imagina Nosotros somos Como el pesebre Del niño de Belén Con todas nuestras Imperfecciones Con todo el estiércol Con toda la paja Pero él Habitó Entre Nosotros Cuando Los Gálatas Trataron de Empezar a vivir La vida de fe Por medio De las obras Por medio De tratar De cumplir La ley Y por medio De tratar De hacerse Judíos El apóstol Pablo Les va a poner Un argumento Súper claro Él dijo Miren conmigo Gálatas Capítulo Capítulo 3 Versículo 1 y 2 Me gustan más Las versiones Actuales Porque hacen Una palabra Más fuerte Insultan Más fuerte Que Reina Valera A veces Reina Valera Es muy Condescendiente Pero la palabra Que está En el griego Es dura Dice ahí Gálatas Insensatos ¿Quién Os fascinó Para no Obedecer A la verdad Entiende Que es la verdad A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Fue ya presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado Esto solo Quiero saber De vosotros Recibiste El espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe Tan necios Sois Habiendo comenzado Por el espíritu Ahora vais A acabar Por la Carne Es que mucha Gente No está Recibiendo El espíritu Santo Porque en primer Lugar No está Entendiendo En que consiste El perdón De los pecados Si una persona No entiende Que la sangre De Cristo Jesús Nos limpió De todo Pecado Y que nos Hizo Aceptos Delante Del padre Para que Entráramos Confiadamente Por eso Es que el velo Del templo Se rasgó De arriba Abajo Porque ya No hay pared Que nos Separe Con el padre Y el espíritu Santo El espíritu De Dios El espíritu Santo Viene Viene a morar En nosotros Tomándonos Como su Tempo Y el que Comenzó La buena Obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Sin la obra De Dios Sin la sangre De Jesús Tratar de cambiar Nuestra vida Es como Echarle Como Limpiar un piso De barro Con agua Y jabón Que pasa Que pasa Cuando usted Trata de limpiar Un piso De barro Con agua Y jabón Pues que se vuelva Un chiquero Peor Si usted Trata de cambiar Su vida Su conducta Su ser Por medio De la ley Va a terminar Expresando lo que Dijo Pablo Miserable de mi ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Pero cuando usted Permite que el Espíritu Santo De Dios Venga a usted Y habite en usted Mire conmigo Romanos Capítulo 8 Por eso le dice Gálatas Insensatos Tan necios Sois Habiendo comenzado Por el Espíritu Van a terminar Por las obras De la carne Dice Romanos Capítulo 8 Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora Como dice Otra versión Vive Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Vive en ustedes Mora en ustedes Habita en ustedes Los ha tomado Como su templo Dios dijo Que vendría Y habitaría ¿Dónde? En la oscuridad Dios dijo Que vendría Y habitaría En la oscuridad ¿Por qué estamos Hablando de esto? No se pierda Porque leímos La porción En Juan Capítulo 7 En el último Y gran día De la fiesta ¿Sabe qué día Es ese? ¿Sabe cuál era? ¿Qué fiesta Era esa? ¿Sabe cuál Gran fiesta Era esa? Era la fiesta De los Tabernáculos Dios dijo Que vendría Y tabernaculizaría Con nosotros Y morir Usted no sabe Dios Dios eterno Dios santo Dios bueno Dios creador El padre De todas las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Dijo que vendría Y nos tomaría A usted Y a mí Vasos de barro Indignos Como su templo Dios con nosotros Emanuel ¿Usted entiende El poder De la iglesia? ¿Usted entiende Esa vida Santa nuestra? Apartados Tomados Para servirle A él Nos sacó De las tinieblas A su luz Admirable Para que proclamemos Las virtudes De él Dios dijo Que vendría Y habitaría En la Obscuridad En nosotros En nosotros Dice el versículo 8 Y si el espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús ¿Qué? Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su espíritu Que mora En vosotros No es al revés No es que usted Limpia el templo Para que él Venga a vivir No se puede No se puede Eso es lo que Mostrará La ley No se puede Es limpiar Piso de barro Con agua y jabón No se puede Necesitamos Que él sea El santo Y el que nos santifique Necesitamos que sea El justo Y el que nos justifique ¿A quiénes? A los que son de la fe ¿Cuál fe? La fe que cree En el perdón De los pecados Por medio De la sangre De Cristo Jesús Mire Eso es lo que Satanás teme Que la iglesia Conozca Por eso Meterá a la iglesia Todo el tiempo ¿En qué? En condenación Para que usted Este ocupado Preocupado Por su inutilidad Y no este Preocupado Más bien Para vivir Para él Y que Dios Lo use Útilmente ¿Cómo lo distrae? ¿Cómo lo engaña? ¿Cómo lo enreda? ¿Cómo lo ciega? ¿Cómo le coloca un velo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mata? ¿Cómo lo amarra? ¿Cómo lo vuelve a esclavitud? Pero él vino para hacernos libres Conoceréis la verdad Y la verdad usará Y en esa libertad En esa libertad Es que nosotros empezamos a usar nuestra vida Para servirle a él La libertad del primer amor ¿Se acuerda cuando por primera vez Escuchó el evangelio Y fue libre? Que fue capaz de quemar Inclusive Lo ha habido malamente Que fue capaz de transformar De dejar el pasado De Inclusive Amigos Familia Todo ¿Por qué? ¿Por la ley? No Por el Espíritu de Dios Que vino a tomarlo Como su templo ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Por qué no están corriendo En este momento Los ríos de agua viva? Le preguntaron Le preguntó Jacob ¿Quién cegó? ¿Quién cegó Los pozos del avivamiento? ¿No ve que el enemigo Empiece a echarle piedras Para que usted se olvide Del primer amor Y otra vez Vuelve al pasado A tratar de vencer Por medio de la ley Lo que la ley no puede La ley no puede Colacarle En la casa Le da Romanos 8 No podemos detenerlo En Romanos 8 Es inútil Pero por el Espíritu de Dios ¡Ah! Deje que el Espíritu Lo gobierne Lo enseñore Dice El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu de Dios Allí hay que Libertad Fíjese No está diciendo ahí Jesucristo es el Señor Si lo está diciendo El Señor Es el Espíritu Porque el Espíritu Tiene que tomar El lugar que le corresponde En nuestra vida Que nosotros Empecemos a vivir Por el Espíritu Que empecemos a dejar Que el Espíritu Sea el que obre El que fluya El que nos mueva No ve Los apóstoles Ellos decían Con sus fuerzas Queremos servirte Queremos vivir para ti Pedro le decía Yo voy a dar mi vida Por ti Y tenga la seguridad Pedro quería Pero que No podía Porque no se puede En la carne No se puede Con las fuerzas Nuestras No se puede Tiene que ser la obra Sobrenatural Pero cuando el Señor Jesús resucitado Aparece a Pedro Y le dice Pedro me amas Y entonces Pedro Ay Sabe que no alcanza Entonces por eso le dice Te quiero Te quiero Tú lo sabes todo Le dice Pues cuando venga El Espíritu Santo Te tomará Te llevará Donde tú No querías ir Y morirás por mí ¿Por qué? Por la obra Del Espíritu Santo Y nosotros vemos Después del día Del Pentecostés Cuando llega El Espíritu Santo Sobre ellos ¿Quién es el que Se para delante De toda la gente Y hablar con denuedo? ¿Quién? Pedro Y después lo ponen preso ¿Y quién es el que Habla ante el concilio? ¿Quién es el que Habla con denuedo? Pedro ¿Y quién es el que Es metido preso En la cárcel? Pedro ¿Y quién es el que Con su sombra Empieza a sanar A los enfermos? Pedro Por el Espíritu Santo De Dios Por eso él dijo ¿Ustedes recibirán ¿Qué? Poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo ¿Entiende por qué Está en este momento Down? ¿Por qué después ¿Por qué cuando Comenzó por el Espíritu Está terminando Por las obras De la carne? ¿Qué es lo que Sabe qué? Satanás le tiene Gran temor a la iglesia Porque él sabe Que las puertas Del Hades No prevalecerán Que la iglesia Entra Rompe esas puertas Y despoja Los bienes Del enemigo Pero ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Satanás? Lo engaña Lo esclaviza Vuelve y lo sume Entonces uno ¡Ay! Algunos llegamos Aquí en la mañana Arrastrándonos El domingo Diciendo ¡Ay Señor! Yo me acuerdo Me acuerdo De los días pasados Cuando yo decía Subamos a la casa Del Señor Eso es lo que decía El Salmo Me acuerdo Es que no leímos El Salmo que era El Salmo que era En el 84 No en el 42 Multiplíquelo por dos Por favor Ahí en el computador Me acuerdo Me acuerdo Cuando yo decía Subamos a la casa Del Señor Pero eso es lo que Nosotros debemos De mantener Esa es la vida Del Espíritu Ese es el interior Que de nuestro interior Corran ¿Qué? Los ríos de agua viva Dios es ¿Qué? Luz ¿Y sabe qué pasa Con las tinieblas Ante la luz? Retrocede Podría ser la luz Más pequeñita ¿Usted no ha visto Que con el celular No se prende ahí Con el bombillito ese? Hay personas Que no pueden dormir Por esos bombillitos De Tese ¡Ay! Apaga el bombillito ¡Ay! Un bombillito Sí, pero no me ha dejado Porque esos bombillitos Es medio de las tinieblas Brilla como si fuera Una luz de neón Era un reflector Bueno, está un poquito Chiflado usted Pero no El bombillito El bombillito Brilla mucho En la oscuridad Y entre más tinieblas Sean las tinieblas Más luz Es la luz Y jamás Jamás Entiéndalo Jamás Las tinieblas Prevalecen contra la luz Jamás Jamás Por más densa Que sea la oscuridad Si se prende un Fosforito Inmediatamente Las tinieblas retroceden Entonces ¿Qué hemos de hacer? ¿Se acuerda que le dice Vuelve a tu primer amor? ¿O si no qué? ¿O si no vendré a ti? Y quitaré mi lámpara De su lugar Miren Esa lámpara Que había en el tabernáculo Tenía unos pábilos Tenía unas mechitas Y esas mechitas Y esas mechitas Cuando empezaban a consumirse Empezaban a crear mugre ¿Se acuerdan? Uno ve la vela Y empieza a crear Esa mecha quemada negra Y empezaba a caer Sobre Sobre A brillar Permita que Dios oye Él prometió Dijo Si alguno permanece en mí Y da fruto Mi padre vendrá Y lo limpiará Para que lleve más fruto Pero ¿Cuál es la clave? Tiene que permanecer en él Tiene que depender de él ¿Se acuerda cuando leía la Biblia Con tanto fervor? ¿Se acuerda cuando oraba? Ven Está apagándose Lo invito el viernes A que clame por su espíritu Y arrodíllese Y comience a orar En nuevas lenguas Porque la Biblia dice Que lo que nosotros No podemos En nuestra debilidad No sabemos como pedir El Espíritu Santo Intercediendo por nosotros Con gemidos indecibles Porque uno ve que ya no podemos Ni orar siquiera No ve que ya no queremos Ni orar ¿Por qué? Porque nos estamos separando De él Y eso es lo que quiere Satanás Eso significa la palabra diablo Diablo significa El que aparta El que corta Mire como es de fácil ¿No? Usted sabele En medio del día Con ese sol Por la mañana llueve Por la noche llueve Por la mañana hace sol En Bogotá ahora Y ese sol Y uno se coloca una hojita La hojita no tiene Ni una micra de grosor Y inmediatamente ¿Qué pasa con el sol? Se corta Eso es lo que quiere Satanás Separarnos del Padre Apartarnos del Padre Matarnos Si le fuera posible Entonces para eso nos engaña Para eso nos mete en ese estado ¿Usted qué tiene que hacer? Por su alma Por su espíritu Buscarlo Señor Envía tu luz Y tu verdad Ella me guiará Me conducirá A tu santo monte Y a tu morada Entraré al altar de Dios Al Dios de mi alegría Y de mi gozo Y te alabaré Oh Dios Con salmos Te alabaré Esa es la vida De fe No nos podemos dejar Distraer No nos podemos Porque lo que está en juego Es que Nuestra alma Hemos de volver Al primer amor Hemos de volver A tener esa comunión Con el Antes oraba En Egipto oraba Pues ahora en el desierto A orar con más ganas Hasta que entremos A la tierra prometida Hasta que lleguemos allí ¿Usted sabe como es el desierto? Oscuro 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 Es el lugar de tinieblas Pero en medio de las tinieblas Estaba ese tabernáculo Cubierto con lino blanco ¿Ustedes se imaginan la noche? ¿Cómo se vería ese lino blanco En medio de las tinieblas? Así somos nosotros Por eso dice que la iglesia Está vestida de lino fino De sol De los rayos del sol Que él es La iglesia es la luna La mujer sobre la luna Pero no brilla con la luz propia Con la luz de él Pero tiene que acercarse A la luz Tiene que permanecer En la luz Tiene que vivir En la luz Lo que está en juego Es la vida del espíritu No podemos dejar apartarnos No podemos Esa es la relación Que no podemos permitir Que se corte Esa es la relación eterna Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 5 En adelante Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna Tiniebla Usted tiene que la luz La vida de él La vida del espíritu La vida del espíritu Y esa luz Va a brillar Dentro de usted No es su luz Es la luz de él Hay que espabilarse Hay que quitar ese mugre Hay que sacarlo Hay que Volver a brillar Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y que Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo Pecado Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está En nosotros ¿Se da cuenta Cómo opera Satanás Con el pecado? Lo engaña Lo enreda Para después Acusarlo Para después ¿Qué? Condenarlo Malo ¿no? Malo Él no incita Lo tienta Y le toma la foto Y después De que le toma la foto Le dice Ay Se le voy a enviar A todos Ay no, 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 no No, 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 no ¿Qué debería De hacer usted Inmediatamente? Vaya al Señor Y pida perdón Y la sangre De su hijo Jesucristo ¿Qué? Lo limpia De todo pecado Y con esa libertad Se acerca Al trono De la gracia Y comienza A vivir Para él Y a servirle A él Y en la medida Que está viviendo Para él Y sirviéndole A él Pues no tiene Tiempo Para estar Enredándose En otras Tonterías Esa es la clave De la vida De fe Ese es el secreto De la vida De fe Dios Es luz Mire conmigo Hechos Capítulo 26 Está contando Pablo Su Conversión Y está contando Pablo Lo que el Señor Le mandó A predicar Ese es el mensaje A veces me da pena Con la iglesia ¿No? Porque digo Ay Otro domingo Y les voy a predicar Lo mismo Pero es que el Señor Nos mandó a predicar Eso El evangelio De la salvación Y ese Y ese evangelio Por eso dice Pablo Mire yo no me avergüenzo Del evangelio Es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree ¿Qué le cambió Su vida? ¿Qué lo transformó? ¿Qué fue lo que hizo El click? ¿Qué fue lo que Le quiso salir del mundo? Dejar el pecado Transformar su vida ¿Qué? El evangelio De la salvación Esa palabra De vida ¿A quién iremos Si solamente tú Tienes palabras De vida Que darnos? Dice ahí En Hechos Capítulo 26 Versículo 18 Le está mandando Jesús A Pablo Dice Para que abras Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados ¿Usted entiende El poder De la sangre de Jesús? Cuando nosotros Decimos el poder De la sangre de Jesús No crea que estamos Hablando de un misticismo Que es La sangre de Jesús Tiene poder La sangre de Jesús Tiene poder Ay si le van a atracar Úntese la sangre de Jesús ¿Cómo? ¿Cómo? No está entendiendo La sangre de Jesús No es unas palabras Que usted pronuncia Para que no le pase nada No es un mantra No es un sortilegio No es una pata de conejo Sino que la sangre de Jesús El poder De la sangre de Jesús Es que Pagó Por todos nuestros pecados Y si usted cree eso Si usted lo recibe Y si usted lo vive La vida suya Inmediatamente Es cambiada La vida suya Inmediatamente es Transformada Como saqueo Que cuando entendió Que Jesús vino A morar con él ¿No ve que Jesús Entró en su casa? Donde nadie Hubiera entrado Donde los religiosos No hubieran entrado Donde los levitas No hubieran compartido Donde los sacerdotes Jamás se habrían Contaminado Jesús entró allí Y se sentó en la mesa Y comió con él Dios prometió Que vendría Y habitaría En la oscuridad Y cuando Saqueo Ese hombre Pecador Que todos habían Despreciado Por malvado No por bueno Por malvado Ve que Jesús Entra en su casa Y come con él Se pone de pie Y dice Lo que he robado Lo devolveré cuatro veces Y la mitad de mis bienes Daré a los pobres ¿Entiende cómo es ese proceso? La religión La religión La ley Le dirá Usted necesita Estar limpio Para que Jesús Venga Pero la Biblia Dice Que Dios Santo Viene a hombres Pecadores Y lo santifica Y ya la vida Nunca vuelve a ser igual Y muchos No están recibiendo El Espíritu Santo Porque no están Entendiendo eso Entonces están pensando Yo no soy digno Por supuesto Que usted no es digno Pero es que la dignidad No viene de nosotros Sino de él Que le plació En su amor Y en su voluntad Tomarnos a nosotros Y habitar En la oscuridad Y ese Espíritu Santo Que levantó A Jesucristo Entre los muertos Vivificará Nuestros cuerpos mortales Por el Espíritu Que mora ahora En nosotros Ese Espíritu comienza ¿Usted ha visto Cómo es cuando Se rompe una calle? Se rompe una tubería De agua limpia Y entonces al principio Empieza a salir un barro Ahí inmundo Y se ve Pero al tiempo Empieza a salir La agua limpia Y a uno hasta le dan ganas De como un perrito Botarse y tomar De esa agua Porque se ve tan fresca Porque empieza a sacar Todo ¿No? Las piedras El barro El mugre Y lava todo Imagínese el Espíritu De Dios En nosotros De nuestro interior Corriendo ¿Qué? Los ríos De agua Viva El poder Del Espíritu Nos transforma Pero tenemos que dejarlo Señor Fluye Señor Pero si usted Baila echa piedras A los pozos De aguas vivas Y la cega Si se enredan Sus tonterías Sus bobadas Empieza a pensar Entra en la condenación ¿Sabe qué es la condenación? Que usted no venga a Jesús Eso es lo que quiere Satanás Es que usted se sienta Sucio Malvado Indigno Cochino Pecador Asqueroso Entonces usted dice No yo no puedo Acercarme a él Él es tan santo Eso tiene razón Usted es un malvado Pecado Y tiene razón Él es santo Sin mancha No hay tiniebla Pero no ve que Él dijo que habitaría En la oscuridad Y entonces Él viene Imagínese Imagínese ¿No? Un leproso Un leproso Un leproso Y usted sabe Una persona no podía Tocar a un leproso Y entrar al templo Porque se había contaminado Un muerto Un muerto asqueroso Uno no podía Tocar al muerto Y entrar al templo Porque se había contaminado Una mujer con flujo de sangre Asquerosa Pero no podía uno Tocar a la mujer Y entrar en el templo Porque se había contaminado Pero Jesús Toca al leproso Toca a la mujer de flujo Y toca al muerto Y entra al templo ¿Por qué? Porque no ve que el muerto Resucitó Y el leproso fue sanado Y la mujer paró El flujo de sangre Y cuando vinieron a acusarlo Se contaminó Se contaminó No puede entrar En nuestro santo templo ¿Dónde está el leproso? ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está la mujer Con flujo de sangre? Porque Él es el que Santifica Y el que purifica Y el que limpia Y el que revive Es la obra de Él ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Solamente postrarnos Ante sus pies Y tocar el borde De su manto Solamente venir Y decirle Señor Si quieres Puedes limpiarme O simplemente Estar ahí quietos Y esperar que venga Y nos diga Levántate Hemos de permitir Hemos de acercarnos Acercarnos a Él Y Él ¿Qué? Dejará ser hallados Los que le buscan Con toda nuestra indignidad Con todo nuestro pecado Con toda nuestra suciedad Y dice la palabra de Dios El que comenzó ¿Qué? La buena obra La perfeccionará Hasta el día Déjese limpiar Sí, déjese limpiar Déjese limpiar Déjese quitar Esas ramas Que no dan fruto Déjese Déjese Deje ¿Qué logre? Te necesito Te necesito Esa es la oración Nuestra en la mañana Y esa es la oración Nuestra en la noche Te necesito Te necesito Te necesito Señor Apartado de Ti Nada soy Señor Te necesito Fluye Fluye en mí Corre como ríos de agua viva Límpiame Vivifícame Santifícame Purifícame Y entonces Dios Obrada Dios dijo Dios dijo ¿Qué? Que vendría Y habitaría En la oscuridad Mire conmigo Por favor Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 6 Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese La luz Es el que Resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo Como dice una versión Actual Yosana ¿No ve cómo es Cuando nosotros Salimos de las tinieblas A su luz Admirable Si naciéramos En la luz No estiramaríamos La luz Pero el permitió Que fue primero Las tinieblas O la luz ¿Entiende por qué La creación De esa manera ¿Por qué Primero tinieblas? ¿Por qué Permitió Que estuvieramos Muertos Para que Recibiéramos La vida Para que Viviéramos La vida De agradecimiento Si no seríamos Si así Siendo Somos desagradecidos Si siendo así Nos olvidamos Usted se imagina ¿No? Años después La mujer Que quebró Su frasco De alabastro Un día Se encontraría Bobiando Y Ay ¿Qué pasó? ¿Pero por qué Estoy yo en esta bobada? Si yo quebré Mi frasco De alabastro Si yo derramé Toda mi vida Sus pies Si yo besé Sus pies Los limpié Con mis cabellos Y él me dijo Que todos mis pecados Eran perdonados Y él Dijo que mi nombre Se acordarían Todas las generaciones Si hasta ese Fariseo Simón Se sintió celoso Pero por qué He vuelto atrás Y otra vez Volvería Agradecido Por eso Dice en el salmo No olvides Alma mía Al señor No olvides Ninguno De sus beneficios Bendice Alma mía Al señor Y no olvides Ninguno Ese es el corazón Agradecido Se imagina Que fuera Por sus propias Obras Su corazón No sería Agradecido Su corazón Sería vanidoso Vano Por eso dicen Romanos No por obras Para qué Perdón En Efesios No por obras Para que nadie Se gloríe Para que nadie La palabra gloria La palabra gloria Es luz Para que nadie Trate de brillar Con su propia Con su propia luz Sino que Toda la gloria Sea del justo Y del que justifica A los que son De la fe Y entonces ahora Nosotros vivimos Esa vida De agradecimiento Eso es vivir En el En el primer amor Eso es permanecer En el primer amor Por eso decir Recuerda De donde has caído Recuerda Vuelve a las primeras obras Está en esa situación Está en ese marasmo espiritual Está en esa condición De pesadez El espíritu Estupor No está Sabe que es ese espíritu Estupor No Por eso dice No os embriagueis Con vino En lo cual hay disolución Antes bien que Se lleno del espíritu Santo Esa es el La embriaguez Con vino Es el espíritu Estupor Es que usted Ya no está viviendo La vida de fe Como el principio Entonces Ha de volver al Señor Lo tiene que volver Si está en esa condición Venga el viernes Y ore Y venga el martes Por la mañana Y ore Y venga el miércoles Y venga el jueves Y otra vez Y comience a predicar El evangelio Y comience a hacer Los grupos Y comience a hacer Los discípulos Y vuelva a bautizar Y otra vez Ay Señor Me olvidé Que esta era La plenitud De la existencia Y que este era El gozo De la vida de fe Yo no quería Perderme Ni deslizarme Me acuerdo Me acuerdo Cuando yo les decía A los demás Venga Subamos a la casa Del Señor Me acuerdo David cuando está En su condición Terrible Dice no Yo tengo que volver Señor yo sé Que el gorrión Y la araña Hayan lugar En tu casa Y que los desiertos Se convierten En fuentes de agua Por la lluvia Que cae de arriba Yo quiero Yo quiero Que en mi interior Corran que Los ríos No quiero nada menos Es que no podemos Conformarnos con nada menos Porque entienda Podemos morir En eso Podemos perder Nuestra vida De fe Podemos llegar Que el Señor Venga y quite Su candelabro De nuestro lugar Mire conmigo Por favor Salmo 118 Versículo 27 Ay no De ambos De versículo Es que tú ves Salmo es tan bonito Pero dice Del versículo 5 Voz De júbilo Y de salvación Ahí en donde Ahí en donde En donde hay voces De júbilo Y de salvación Ay usted no ha visto No ve las películas A veces Cuando el ejército Vence Y entonces vuelven A las tiendas Y como son los gritos Que Vencimos 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 Ya no vamos A caer prisioneros Ya no vamos Vencimos Y el La fiesta Voces De júbilo No hay voces De júbilo En su espíritu No hay voces De júbilo No ve que uno Se vuelve como Canchero En la vida De fe Ah ya Soy salvo Si Yo sé De que me está Hablando Yo sé No, no sabe Si está así No sabe Porque toda La vida nuestra Es un cántico De alabanza Por nuestra salvación Porque no podemos Dejar de pensar En eso Nos salvó Nos rescató Nos vivificó Nos hizo herederos Nos llamó hijos Padre bueno Padre bueno Tú nos libraste Lo que viviré Y es cosa Y es cosa maravillosa Nuestros ojos Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos en él Oh Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego Oh Jehová Que nos hagas prosperar Ahora Bendito el que viene En el nombre De Jehová Desde la casa De Jehová Os bendecimos Jehová es Dios Y nos ha dado ¿Qué? Luz A tan víctimas Con cuerdas A los cuernos Del altar ¿Qué es eso De actar víctimas Con cuerdas A los cuernos Del altar? ¿Se acuerda Cuando un pecador Era sorprendido En el pecado? Entonces ¿Qué tenía que hacer? Salir corriendo Por su vida Y si él Alcanzaba A entrar En la ciudad De refugio Y tomarse De los cuernos Del altar ¿Qué pasaba? Se salvaba Sus pecados Sus pecados Eran Perdonados Dice ahí Mi Dios eres tú Y te alabaré Dios mío Te alabaré Alabaje o a bueno Porque él es bueno Para siempre Es su Misericordia ¿Qué quiere el enemigo? Que usted no se acerque a él ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere el enemigo? Que usted esté en condenación ¿Qué quiere el enemigo? Que usted no viva la vida de fe Con toda Potencia Vamos a la predica Juan capítulo Siete Versículo Treinta y siete En el último y gran día De la fiesta ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos Él dijo que vendría Y moraría Con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Emanuel Su Espíritu Santo En nosotros Dios con nosotros Él fue Él fue el que lo propuso Es su promesa Es la promesa del Padre Mire conmigo Lucas Capítulo 24 Es la promesa de Él ¿Qué es lo que Dios prometió? No a su Hijo Jesús No, no fue a su Hijo Jesús Lo que prometió Su Espíritu Santo En nosotros Esa es la promesa del Padre Lucas capítulo 24 Versículo 49 He aquí Yo enviaré la promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder De lo alto Mire conmigo Hechos capítulo 1 Versículo Hechos capítulo 1 Versículo 4 Y estando juntos Les mandó que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen Que La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Versículo 8 Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y le dice Pedro En Hechos capítulo 2 Esto que vosotros Véis Y oís Es la promesa De Dios Que en los posteros tiempos Derramaré De mi Espíritu Sobre toda carne Es Hechos capítulo 7 En el último Y gran día De la fiesta Jesús Puesto de pie Se paró Y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Esto dijo El Espíritu Que habían de De recibir Los que creyesen En Él Pues aún no había Venido el Espíritu Santo Porque Jesús No había sido aún Glorificado Ya fue glorificado Ya subió al cielo Y cumplió su promesa En el día Del Pentecostés Los 120 Que estaban reunidos Fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En todas lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablase Y por la obra Del Espíritu Santo En ellos Es que usted Y yo Hoy Estamos aquí 2000 años después Con la misma Manifestación De poder Él es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Padre celestial Nosotros te damos Gracias por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Señor Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Jesús Mi alma te anhela Señor Y aún ardientemente Desea Señor Estar en tus atrios Como el siervo Brama por las aguas Así clama por ti El alma mía Mi alma tiene sed de ti Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de ti Obra Jesús Obra Padre Ahora mismo Señor Quita Señor Toda mentira Quita todo engaño Quita todo velo Que el enemigo Quiso poner Quita toda condenación Señor Quita Padre celestial Toda acusación Tu nos lavaste Tu nos limpiaste Tu pagaste el precio Con tu sangre preciosa Nos redimiste Y nos hiciste Sacerdotes Para el Dios vivo Señor Para que proclamemos Las virtudes Del que nos acordamos De las tinieblas A su luz admirable Úsanos Úsanos Señor Que en nuestro interior Corran ríos De agua viva Señor Obra con poder Ahora mismo Señor Tumba por tierra Toda mentira Del enemigo Tumba por tierra Toda acusación Toda engaño Toda condenación Tú nos aceptaste Tú nos aceptaste Tú nos lavaste Tú nos buscaste Tú dijiste Que venías Y habitarías En la oscuridad Tú tomaste Los vasos de barro Señor Para llenarlos De tu gloria Padre Obra con poder Ahora mismo Señor Y que cada uno Gloriosa de los hijos de Dios Ahora mismo permita Que el espíritu fluya Obra con poder Mi Padre Gracias Señor Gracias mi Padre Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias 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 Rey Nunca nos echas fuera Señor Nunca nos desechas Nunca nos apartas Señor Apenas volteamos A mirar hacia ti Señor Preparas el vestido Señor de fiesta Matas el becerro Pones el anillo Señor Corres a abrazarnos Señor Bueno eres tú Padre Bueno eres tú Bienhechor Galardonador De los que te buscan Gracias por el perdón De los pecados Gracias Por la sangre de Jesucristo Gracias Por el espíritu de gracia Que has enviado Señor Gracias porque podemos Vivir la vida de fe Con toda potencia Mi Señor Y tú que comenzaste La buena obra La perfeccionarás Hasta el día de Jesucristo Ahora mismo Ahora mismo En el nombre de Jesús Reciba la libertad Reciba el perdón de pecados Reciba la sanidad Reciba la liberación Es en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús No por nuestras obras Sino porque a Él le plació Sanar al leproso Le plació curar el flujo de sangre Le plació levantar al muerto Le plació habitar en la casa de saqueo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias mi Padre Gracias Rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video